¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me da, 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 da Degollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueves un dedito? Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Viverte en la película, soltando mi gravity Nadie pone la regla, tiene que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llamando a B11, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti, la reina del party Muestra Satunga tiene ese party Tírate un paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son más de DJ, otra vez pa' que lances Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jacoling Irie Every way me go, me never left for a tolly Yes, that me stomp me at the ram dancemana Ram it in a dancehallina in a new shana You never know, say, that me stomp me at the broom shop I love you, boom, boom, girl Check the man in the city, tell me stomp me stomp a girl down the lane I love you, boom, boom, girl No, 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 no Gracias.